MENTIROSA Vamos con Azul, Azul ¿Por qué? Me dijiste que me amabas ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas ¿Por qué? Me dijiste que eras mía Y después me dijiste que me amabas Que no me adorabas Miente, yo te lo digo Esta mujer miente Te lo repito Esta mujer miente Te lo repito Esta mujer miente Mentirosa Me robaste el corazón Mentirosa Y ahora me dijiste que no Mentirosa 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 Me robaste el corazón Mentirosa Y ahora me dijiste que no Mentirosa 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 Esta canción va dedicada Para todos los pelaringos